Hola a todos, bienvenidos a Institute. En esta ocasión vamos a realizar un ejercicio de física del primero de bachiller, del tema cinemática y el bloque de movimiento parabólico. Nos dicen que en las fiestas de tu pueblo, desde una carroza que se mueve con una velocidad constante de 1,5 metros partido por segundo, se lanzan caramelos en la dirección y el sentido del movimiento, con una velocidad de 10 metros partido por segundo y con un ángulo de 40 grados desde una altura de 3 metros. Calcula respecto de un observador situado en el suelo de la calle, en el apartado A, la ecuación de la trayectoria de los caramelos. Bien, pues en este caso tendríamos la carroza, que tiene una velocidad de 1,5 metros partido por segundo. Ahora, nos encontramos a una altura de 3 metros y desde esa posición vamos a lanzar un caramelo con un ángulo de 40 grados y con una velocidad de 10 metros partido por segundo. Bien, pues lo primero que vamos a hacer es calcular las componentes de la velocidad inicial. O sea, tenemos, como siempre, la velocidad inicial, se puede descomponer en la velocidad inicial en x, que es igual a la velocidad inicial por el coseno del ángulo, que en este caso es 40. Así que tendremos 10 por el coseno de 40, tenemos una velocidad inicial en x de 7,7 metros partido por segundo y una velocidad inicial en y igual a la velocidad inicial, que es de 10, igual que antes, por el seno del ángulo, que en este caso es de 40. Así que tenemos una velocidad inicial en y de 6,4 metros partido por segundo. Pero en el enunciado nos dicen que la carroza se mueve en la dirección del eje x con una velocidad de 1,5 metros partido por segundo. Así que la velocidad horizontal, o sea, v de x, en verdad nos va a quedar como los 7,7 metros que hemos calculado más una velocidad que le da la carroza de 1,5 metros al lanzamiento. Así tenemos que en verdad la velocidad horizontal inicial vale 9,2 metros partido por segundo. Bien, pues la ecuación de la trayectoria en función del tiempo nos viene dada por una x en la dirección y más y en dirección j. La x es igual a la velocidad inicial en x multiplicada por el tiempo. Y por otra parte, la y va a ser igual a, en este caso, a y inicial, que serían los 3 metros, más velocidad inicial en y por el tiempo, menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Así que x quedaría como 9,2 por t y en la segunda ecuación tendríamos 3 más 6,4 por el tiempo y menos 4,91 por el tiempo al cuadrado. Bien, y ahora lo que vamos a hacer, como nos pide la ecuación de la trayectoria, es poner el tiempo, tenemos dos ecuaciones, pues en la primera vamos a despejar el tiempo y vamos a sustituir en la segunda. De la primera podemos decir que el tiempo es igual a x partido por 9,2. Y en la segunda entonces nos quedaría igual a 3 más 6,4 x partido por 9,2 y menos 4,91 por x partido por 9,2 al cuadrado. Así que nos queda una ecuación igual a 3 más 2x y menos 0,48 x al cuadrado. Y esta sería la ecuación de la trayectoria que nos están pidiendo. Y en el apartado B nos piden el tiempo que tardan en llegar al suelo los caramelos. Bien, pues vamos a hacer uso de la ecuación de la posición vertical con respecto al tiempo, que era igual a 3 más 6,4 por el tiempo y menos 4,91 por el tiempo al cuadrado. Para que los caramelos lleguen al suelo, pues la posición vertical tiene que ser igual a 0. Así que nos quedará 0 igual a 3 más 6,4 por el tiempo y menos 4,91 por el tiempo al cuadrado. Y esto es una ecuación de segundo grado. Así que vamos a obtener dos soluciones. Vamos a obtener T1 que es igual a menos 9,81 y un tiempo 2 que es igual a 1,7 segundos. Y el que tiene sentido físico es el segundo, así que el tiempo de caída es de 1,7 segundos. Bien, pues con esto habríamos acabado el ejercicio. Ya sabes que puedes guardarlo y compartirlo en tu cuenta y crear apuntes. Muchas gracias y sabes que tienes más ejemplos en Institut. Gracias.